Vamos empezando el 2024 y seguramente muchos de ustedes tienen ideas de emprender y hay muchas instituciones a las que se pueden acercar, pero qué mejor que con nuestros amigos de My Point Credit Union. A mí me encanta visitar a Adriana porque siempre descubrimos negocios diferentes, aprendemos muchísimo contigo. ¿Qué nos tienes hoy? Es que Gaby, la cooperativa de crédito con corazón de My Point Credit Union tiene los mejores negocios y son nuestra familia. Hoy te tengo una muy buena sorpresa. ¿Te gusta comer? Claro. Pero esto es una comida súper especial. ¿Quieres que te dé una pista de qué es? A ver, a ver, a ver. Bueno, ¿te gusta comer tablas con comida deliciosa, lo que le llaman el estilo charcuterie? Ah, sí. Sí. Bueno, el día de hoy tenemos a nuestros amigos de Craftwood Boards que desarrollan unas charcuterías, no cualquiera, porque son ajustables a sus ideas y a sus necesidades. Las mejores y estamos felices de tenerlos hoy en nuestra casa y agradecidos a Craftwood Boards por ser parte de la familia de My Point. Vamos. 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 Como se los prometimos, algo delicioso. Esta es la sorpresa y ya nos encontramos con Gwen y Alvin, precisamente de Kraft Food and Boards. Thank you so much for sharing the story today with us. And congrats on this delicious business. Muchas gracias. So, first of all, Alvin, can you share a little bit how this started? A little bit by accident, actually. So, we started dating about three years ago and our first Christmas together, we, she made a board for, I think, six or seven people. Yeah, a little Christmas party. And I was like, oh, what is that? And she's like, oh, it's a charcuterie board. I didn't know what charcuterie was, I didn't even know how to spell it. And I was like, oh, you're pretty good at that. And I like to cook myself, so I was, I really like the way she did it. Entonces, entre el romance y la inspiración y querer construir algo juntos, es como surge la marca. Y es como empiezas con estas creaciones. Me gustaría que nos compartieras un poco de lo que te inspira y por qué las, los son personalizados. En quién piensas es muy particular cada tabla que realizan, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es la cosa de lo que es diferente de nuestro negocio. Es que charcuterie tradicionalmente es las carnes, ciertos quesos y todo y hasta como que intimida a la gente, ¿verdad? Porque, pues no, no sé cómo decir, cómo que hago, cómo como y todo. Y nosotros queremos que no sea así. Es algo para que uno coma y disfrute. No hay forma correcta. Es un poquito de todo lo que a uno le gusta. Entonces, por eso nosotros queremos hacerlo como ustedes quieran. Como quieran las personas que van a venir a festejar contigo, a tu fiesta, lo que sea, lo que le gusten. Eso es lo que queremos poner nosotros en las tablas para que puedan comer. Entonces, aquí mostramos tres diferentes que hacemos aquí, pues, y también hacemos decorar para, pues, a la ocasión, ¿verdad? Esto es para Valentine's Day que tenemos aquí. Y luego aquí tenemos para Easter. Y luego acá... Muy mexicana. Muy mexicana. Y esta es mi favorita porque es que si yo pienso en mi mamá y sus amigas y la familia, pues ellos no quieren comer frie, no quieren comer buda, ¿verdad? No, no, takis. Son takis. Aquí hay takis, tenemos mango, tenemos... Tenemos agarra piñados, aquí tenemos panela, lo hemos hecho con queso fresco, Oaxaca, con quesos que conocen y con carnes, así para que sea una combinación que, pues, ellos quieran. Al gusto de cada quien, para que todos los disfruten. Como podemos seguirlos, como podemos saber más de ustedes si queremos hacer un pedido ahora para estas fiestas especiales que vienen románticas o para también Easter o lo que viene adelante. Para la ocasión que sea, sea un cumpleaños, sea un baby shower, hemos hecho de todo. Entonces, lo que gusten, nosotros podemos hacer algo pequeño para dos personas o hemos hecho una boda para cien personas. Entonces, lo que gusten, pueden ir a nuestro Instagram que es craft.food.boards y es craft.bolsé o pueden ir a nuestro website que es www.craftfoodboards.com. Perfecto. Yo les agradezco mucho por compartirnos un poco de esto y los invito a ustedes a seguirlos. Y también quiero agradecer a nuestros amigos de My Point Great Union que, como siempre, nos acercan con estos negocios maravillosos y apoyan precisamente el crecimiento de estos sueños como el de ustedes. Vamos al siguiente mensaje. Gracias. Somos tu cooperativa de crédito con corazón. Somos tu familia. Today, we welcome craft food boards here at My Point Credit Union, and we are open to all. So, come join us and come celebrate awesome businesses like craft food boards here at our Kearney Mesa location. Thank you. Gracias. Gracias.